6.30 Riña en el mercado de Amalucan deja dos detenidos La tarde de este domingo se registró una fuerte movilización policíaca tras registrarse una riña en las inmediaciones del mercado de Amalucan Hasta este momento se desconocen las causas que originaron la pelea Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lograron detener a dos personas quienes serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes Con información de Sadid González